La subasta ganadera ubicada en Daniel Flores en Pérez Celedón de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur está trabajando en un proyecto que va de la mano con el medio ambiente. La intención es convertirse en la primera en el país en alcanzar el galardón por carbono neutro entre enero y febrero de 2018. Para ello están trabajando en diferentes acciones. Tuvimos que compensar todas las emisiones de boñiga que tenemos los días martes y viernes. Tenemos que bajar consumo de electricidad, tenemos que bajar consumo de agua y eso nos ha llevado a un trabajo bastante detallado y la idea es que en este mes nos verifiquen y podamos obtener el sello de carbono neutralidad. En estos días se esperan la verificación de todas esas acciones. La verificación es que venga el ente verificado y diga si todo está bien. Ya tenemos consultores que nos han hecho tipo de inspecciones para verificar como simulacros y parece que todo lo cumplimos para poder obtener esa certificación. Sí, galardón. El proceso no ha sido sencillo. Bastante difícil porque también hay una incertidumbre. Usted no sabe en qué momento llegan los animales, no sabe qué cantidad llegan. Entonces todo hay que establecerlo muy bien. La ventaja es que todo el sabón llega, nosotros las procesamos y las hacemos sabón. Incluso a veces hay gente que necesita y nosotros la entregamos. Entonces hay un beneficio ecológico y eso nos ayuda a llevar datos reales de lo que hemos tenido durante los últimos años. Inicialmente se trabaja a nivel de la subasta, pero la intención es a futuro involucrar a los asociados. Lo queremos a nivel de cámara, pero la idea es poderlo extender y crear una conciencia ambiental. Entonces estuvimos pensando y está en el plan operativo también, concientizar un poco a fincas o gente que quiere involucrarse y que puedan dar ese paso. Pero sabemos que no es fácil, pero sí estamos pensando en tralarlo a nuestros asociados. ¿En la organización consideran muy importante trabajar de la mano con el medio ambiente? Bueno, la conciencia ambiental es muy importante y nosotros por estar en un área tan vulnerable que es Daniel Flores, pues queremos también que nuestros vecinos sepan que nosotros siempre buscamos el bienestar de ellos. Ve que usted va a la subasta y no generamos tantos olores, es una subasta que no genera desechos, tenemos drenajes, entonces todo eso facilita para que nosotros la podamos obtener. En la cámara esperan pronto dar la buena noticia, que se logró este galardón.